LUPILLO RIVIERA JAMÁS OLVIDARÁ LA SORPRESA QUE JENNY SU HERMANA LE DIÓ AL SUBIRSE A UN ESCENARIO JUSTO DÍAS ANTES DE ELLA MORIR. ALLÍ CANTARON, LLORARON Y SE REVELARON MUCHOS SECRETOS. TIENE QUE VER MUCHO CON LA FAMILIA, TIENE MUCHO QUE VER CON MÍ MISMO, CON ELLA. Y YA NOMÁS LE DIJE, YOU CAN TRUST ME, NO TODAS MIEDO. TRUST ME. TENME CONFIANZA, CONFÍA EN MÍ, TELEMUNDO, Y NO TODOS TARBIÉN. CUANDO NOS DESPEDIMOS, FUE CUANDO LE... ME ABRAZÓ Y ME DIJO, LOVE YOU BROTHER, LE DIJE, I LOVE YOU TOO SISTER. ÉCHALE MUCHAS GANAS AHÍ, CUÍDATE. MUCHA GENTE PODRÍA DECIR O LO HA DESCRITO, INCLUSIVE TÚ, QUE ESA FUE LA DESPEDIDA DE JENNY CONTIGO. ¿TÚ CREES QUE ELLA SABÍA? YO CREO QUE MI HERMANA YA PRESENTIA ALGO, PORQUE... TODO LO DE SU TESTAMENTO LO CAMBIÓ EL JUEVES, ANTES DE IRSE AL AEROPUERTO. Y AHÍ FUE CUANDO NOMBRÓ A ROSI. Y YA EL... EL JUEVES 6 FUE CUANDO LO HIZO. EL 7 SE FUE A TRABAJAR CREO A COLIMA. Y EL DÍA 8 A MONTERRÉY. PUS YA NO AMANECIÓ EL DÍA 9. OTRO MOMENTO QUE ME IMAGINO TE MARCÓ FUERTEMENTE FUE CUANDO VIAJASTE A ITURBIDO. AHÍ LA SITUACIÓN SE PUSO MAL PORQUE... YO NO QUERÍA RECONOCER LOS RESTOS DE MI HERMANA. LE DIJE AL GOBIERNO Y AL PROCURADOR Y AL FORENSE DE SANQUE, YO CONFÍO EN SU TRABAJO. Y LE DIJE, YO NO NECESITO VER LOS RESTOS. SI EL ADN ES COMPATIBLE, PUES YO ACEPTO ESA PRUEBA. Y AHÍ FUE CUANDO UNO DE MIS HERMANOS ME RETÓ Y ME DIJO QUE POR QUÉ NO Y QUE EL OTRO SI ESA ES TU RESPONSABILIDAD. LE DIJE, NO, MI RESPONSABILIDAD ES ENCONTRAR A MI HERMANA Y LLEVARME A MI HERMANA. ESA ES MI RESPONSABILIDAD. LUPILLO RECONOCE QUE NO TUVO EL VALOR PARA VER LOS RESTOS DE SU HERMANA. ME PUEDAN DECIR LO QUE ME PUEDAN DECIR, CRITICARME O COBARDE O MIEDOSO, LO QUE QUIERAN DECIR. PERO YO ME QUEDÉ CON UNA IMAGEN DE MI HERMANA COMO YO LA VI LA ÚLTIMA VEZ. O SEA QUE NINGUNA PARTE DE LA FAMILIA, NINGUN MIEMRO VIÓ EL RESTO DE JENNY, NADA, ABSOLUTAMENTE NADA. EN MONTERREY NO. SEGÚN LUPILLO DESDE ESE MOMENTO COMENZARON LOS ÁNGELES. FAMILIA. CUANDO LOS RESTOS DE JENNY LLEGARON A LOS ÁNGELES, LA SITUACIÓN EMPEORÓ. YA EN ESTADOS UNIDOS, EH, HICIERON ALGO QUE NO SE HICIERON ALGO. TAL VEZ FUE POR LA MISMA NECESIDAD DE CORROBORAR QUE ERA ELLA. NO, AMBICIÓN. LA REALIDAD ES LA AMBICIÓN. LA AMBICIÓN PORQUE MÁS ADELANTE PUEDEN HACER ALGO CON ESO. NO TE PUEDO DAR MUCHO DETALLES, PERO TE VAS A ACORDAR DE ESTA ENTREVISTA Y VAS A DECIR, Y EL PÚBLICO VA A PODER DECIR, FUE POR AMBICIÓN. POR ESO PARTE DE ESO FUE LOS PROBLEMAS CON TUS HERMANOS. HUM. ¿CÓMO TE RESPONDO? QUISIERA RESPONDERTE POLÍTICAMENTE PARA NO VERME MAL COMO ARTISTA. PERO... ALLÍ EL CELO EXISTIÓ DESDE EL MOMENTO QUE EL GOBIERNO ME IDENTIFICÓ A MÍ COMO EL COMO LA PERSONA QUE IBA A LLEVAR LA SITUACÓN AL FRENTE. DESDE ALLÍ HUBO UN PROBLEMA. Y YO NO ESCOGÍ ESA SITUACÓN. Y YO CREO QUE SI YO HICE BIEN LAS COSAS Y LAS HICE DE TODO CORAZÓN Y LAS QUISE HACER CORRECTO COMO ME ENSEÑARON, YO DEBO DE TENER MI CONCIENCIA LIMPIA Y TRANQUILA Y GRAZAS A DIOS ESTOY MUY TRANQUILO. NO LE DEBO NI DISCULPAS NI EXPLICACIONES A NADA. OBVIAMENTE NUNCA SE HABÍA HABLADO DE QUÉ HABÍA PASADO CON LOS RESTOS DE JENNY RIVERA. SEGÚN LUPILLO ME HA CONTADO, SE ABRIÓ EL ATAÚD EN CONTRA DE LA VOLUNTAD DE ÉL. NO ME ESPECIFICÓ QUIÉN FUE. Y CUANDO LE PREGUNTÉ SI HABÍAN TOMADO FOTOGRAFÍAS DE LO QUE QUEDÓ RECONOcible, PORQUE QUEDARON PARTES RECONOcibles DE JENNY RIVERA, ME DIJO QUE TAMPOCO ME IBA A RESPONDER EN ESE SENTIDO. LO QUE DIJO USTÉ LO ESCUCHÓ, QUE MÁS ADELANTE VAMOS A VER Y VAMOS A DETECTAR QUE POR QUÉ FUE SEGÚN ÉL QUE ESTO SI HIZO POR AMBICIÓN. OBVIAMENTE ESTO FUE ANTES DE QUE PASARA TODO LO DE CARMEN JARA Y LUPILLO TAMBIÉN ME COMENTÓ QUE ESE ÚLTIMO DÍA QUE SE VIÓ CON JENNY, LA SINTIÓ COMO QUE EXTRAÑA Y QUE DE INMEDIATO LE DIJO A SU ESPOSA QUE QUERÍA PONERLE UN DETECTIVE PARA QUE LA PROTEGIERA. INCLUSIVE DE HECHO ELA LA LLAMÓ, MANDÓ A LA ESPOSA A LLAMARLA PARA VER SI JENNY ESTABA BIEN. ACLARÓ TAMBIÉN QUE NUNCA SE HABÍAN SEPARADO COMO HERMANOS, QUE SÍ EXISTÍAN DIFERENCIAS, PERO PROFESIONALES Y POR SUPUESTO TODAS LLEVADAS CON EL MAYOR RESPETO. CLARO, INCREÍBLE EL DESENLACE A ESTA HISTORIA QUE SIGUE DANDO DE QUÉ HABLAR Y QUE PROBABLEMENTE VA A SEGUIR SI ALGÚN DÍA SALEN ESAS FOTOGRAFÍAS, ESO VA A SER UNA BOMBA ATÓMICA. ASÍ ES, PERO BUENO, AHÍ TENEMOS LA EXCLUSIVA.